Fundada en 1849 por Charles Pfizer y Jacob Pfizer, ha recorrido un largo camino desde sus inicios como pequeña farmacia en la ciudad de Nueva York. Hoy en día, es una de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo, con presencia en más de 165 países. Pfizer ha realizado importantes contribuciones a la salud pública a lo largo de su historia. Entre sus logros más destacados se encuentran el desarrollo de la penicilina, el primer antibiótico efectivo, en la década de 1940, la creación de la vacuna contra la poliomielitis en la década de 1950, el desarrollo de Viagra, el medicamento para la disfunción eréctil, en la década de 1990, la reciente creación de la vacuna Comirnaty contra el COVID-19. Controversias y desafíos. Pfizer no ha estado exenta de controversias a lo largo de su historia. Algunas de las críticas más comunes incluyen. Precios altos de medicamentos. Pfizer ha sido acusada de cobrar precios excesivos por algunos de sus medicamentos, lo que ha dificultado el acceso a la atención médica para muchas personas. Prácticas de marketing cuestionables. La empresa ha sido criticada por sus prácticas de marketing, que algunos consideran engañosas o agresivas. Ensayos clínicos controvertidos. Pfizer ha sido objeto de críticas por la forma en que ha realizado algunos de sus ensayos clínicos, lo que ha generado preocupaciones sobre la seguridad y la ética de sus investigaciones. A pesar de las controversias, Pfizer sigue siendo una empresa influyente con un impacto significativo en la salud global. La empresa continúa investigando y desarrollando nuevos medicamentos y tratamientos que tienen el potencial de mejorar la vida de millones de personas en todo el mundo. En 2023, Pfizer reportó ingresos netos de 22 dólares con 60 centavos mil millones, un aumento del 23% en comparación con 2022. Este crecimiento se debió principalmente al fuerte desempeño de Comirnaty, la vacuna contra el COVID-19, que generó 37 dólares con 80 centavos mil millones en ingresos. Pfizer también enfrenta algunos desafíos. En 2023, la empresa perdió la exclusividad de varios medicamentos importantes, lo que generó una disminución de las ventas. Además, la empresa está involucrada en una serie de litigios, lo que podría resultar en costos significativos. Pfizer tiene una presencia global significativa, con operaciones en más de 165 países. La empresa genera aproximadamente el 58% de sus ingresos fuera de los Estados Unidos. Pfizer tiene un portafolio diverso de productos que incluye medicamentos para una amplia gama de enfermedades, como Cáncer Enfermedades cardiovasculares Enfermedades infecciosas Enfermedades neurológicas Enfermedades raras Investigación y desarrollo Pfizer invierte fuertemente en investigación y desarrollo, y más de En 2023, la empresa gastó 10 dólares con 60 centavos mil millones en, y más de, lo que representa el 47% de sus ingresos netos. Pfizer tiene aproximadamente 89 mil empleados en todo el mundo. Pfizer es una empresa farmacéutica líder a nivel mundial con un fuerte historial de innovación y crecimiento. La empresa enfrenta algunos desafíos, pero está bien posicionada para el éxito continuo en el futuro. Aquí hay algunos datos adicionales sobre la presencia global de Pfizer. Pfizer tiene instalaciones de fabricación en 25 países. Los productos de Pfizer están disponibles en más de 180 países. La empresa participa en una serie de programas de asistencia a pacientes en países de todo el mundo. Pfizer se ha visto envuelta en una serie de litigios a lo largo de su historia. Algunos de los más importantes incluyen. Demandas por Santac. Miles de personas han demandado a Pfizer alegando que el medicamento para la acidez estomacal Santac provocó cáncer. La empresa ha acordado resolver algunas de estas demandas, pero aún enfrenta litigios en curso. Demandas por Lyrica. Pfizer también ha sido demandada por los efectos secundarios de su medicamento para el dolor neuropático Lyrica. Algunos usuarios han alegado que el medicamento les provocó problemas de memoria, confusión y otros problemas neurológicos. Demanda por Bextra. En 2005, Pfizer retiró del mercado el analgésico Bextra debido a riesgos para la salud. La empresa ha sido demandada por personas que alegan haber sufrido daños por tomar el medicamento. Litigios por patentes. Pfizer también ha estado involucrada en una serie de litigios por patentes con otras empresas farmacéuticas. Estos litigios a menudo se centran en la propiedad intelectual de medicamentos específicos. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos litigios en los que Pfizer se ha visto envuelta. La empresa ha gastado miles de millones de dólares en acuerdos y litigios y estos casos han dañado su reputación. La historia de Pfizer es una historia de innovación, logros y controversias. La empresa ha hecho importantes contribuciones a la salud pública, pero también ha sido objeto de críticas por sus prácticas comerciales. Sin embargo, no hay duda de que Pfizer sigue siendo una fuerza poderosa en la industria farmacéutica global, y que su impacto en la salud mundial seguirá siendo significativo en los próximos años.